Esta es la pradera donde comenzó mi vida. Algunas noches, cuando en lo alto brilla la luna llena, el lejano tañido de una lúgubre campana nos hace estremecer. ¡Ah, sí! Todos me llaman preciosa, la hija del caballo del rey. Tuple amistad, el lugar donde nací. ¡Qué bonita pretensión! Si te pesco el tuque negro, te convierdes al chichón. ¡Eh! ¡Tú! ¡Hico! ¡Eh! ¡Eh, Hico! Soy un noticiero andante, con alma de vagabundo. ¡Hico! ¡Amigo! ¿Viniste a salvarme? Haré todo lo que pueda, Larguirucho. Creo que en la montaña maldita hay pruebas de tu inocencia. ¡La momo, la momo, la montaña mamá maldita! ¡Ju, ju, ja! ¡Ju, ja!